qué raza vamos a echar esta hoja aquí miren aquí no puedo poner el gato el lift porque están las hojas me estorban entonces voy a usar mis chalanes de este lado como los pongo yo miren vamos a ver si se miran con un tornillo ahí uno ahí y el otro allá ahora lo más complicado va a ser que no tengo mucho espacio con el banco ya que lo tengo que poner al revés o atravesado entonces la hoja llega hasta aquel barbote y hasta acá llega entonces va a quedar un poco complicada pero si lo pongo de otra manera voy a quedar muy despegado de la pared así es que vamos a ver cómo nos va a realizar no me sea de Dios y vamos para arriba luego un detalle aguanten poner las prisas olvide el detalle más más importante es quitar el pinche gato bueno ahora sí ya quite mi lift todo por andar las carreras ya ven se pasa una cosa u otra bueno ahora sí vamos para arriba y en el nombre sea de Dios vamos a ver qué pasa y 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 es un poquito complicado pero si se arma un placer y